Saludos señores y muy buenas noches. Víctor Arribas es sinónimo de actualidad y de transparencia informativa. Los madrileños lo conocen bien porque tienen una cita diaria a las dos, de lunes a viernes con él, en Telenoticias 1 de esta casa, Telemadrid. Comunicador en toda regla con una dilatada trayectoria de casi 40 años en prensa, televisión y radio. Y en la radio fue donde dio sus primeros pasos llegando a ocupar el cargo de subdirector de servicios informativos en Onda Cero. En 2004 da el salto a la pequeña pantalla y presenta por primera vez en Telemadrid. Vamos a comenzar ya la información de Madrid. Los píxeles y la calidad de la imagen delatan que hace ya 20 años de esta instantánea. Sin embargo, dos décadas después, parece que por Arribas no pasa el tiempo. A la antena de oro le siguieron otras dos de plata, entre otros muchos galardones que han reconocido la labor de este periodista de 58 años. Quisiera compartir el premio con los 1.400 trabajadores de la cadena pública autonómica Telemadrid, sin los cuales del 1 al 1.400 yo no podría recibir esta distinción. Es de ellos. Éxito en lo profesional y también en su vida personal. Víctor tiene dos hijos fruto de un largo matrimonio. Tras el hombre que presenta las noticias, también se esconde un enamorado y crítico del cine que ha escrito varios libros sobre el periodo clásico de Hollywood. Es una pasión. Primero las noticias y luego las películas. O al revés, tal vez al revés. Lo suyo es comunicar, contar historias, ya sea a través de la pantalla, de una emisora o a través del papel. Periodista todoterreno, Víctor Arribas. Gracias por estar ahí, señores. Feliz noche a todos. Bueno, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias por el vídeo. Me alegro, Víctor. Es que además estás de enhorabuena, porque en los últimos tiempos estás siendo líder en tu franja horaria en ese informativo del mediodía. 12,2% es muchísima.